Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estés escuchando. Espero que te encontres muy bien. Hoy quiero presentarte algo muy especial, una meditación muy especial que acabo de diseñar para ti. Esta meditación es una frecuencia, viene acompañado, un canto profundo y gutural que te va a ayudar tanto a levantar tu energía, si es lo que requieres, o también te va a ayudar a bajarla si estás muy arriba, muy energéticamente arriba. Vas a sentir como la fuerza de esta hermosa meditación, esta más que hermosa es poderosa meditación, va a ayudarte a armonizar tu energía totalmente. De preferencia, escúchalo a solas, con los ojos cerrados, y tratando de repetir los sonidos que forman esta meditación. Comenzamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!